Música Hola quimochitas y quimochitos, bienvenidos una vez más al canal Bueno, hoy les traigo una reseña de unos productos nuevos que me han llegado Me mandó la marca, es una marca famosa en China Y me mandó unos productos, la marca se llama CSEA Y la verdad es que están súper interesantes para hacer este maquillaje La verdad es que sí me gustó muchísimo los productos y cómo funcionaron Así que voy a estar mostrándoles un poquito aquí No se olviden que lo voy a estar dejando en la cajita de información Todo, bueno, la tienda y los productos que he utilizado Y pues los tonos de los labiales Así que voy a estar mostrándoles poco a poco estos productos Este en especial realmente sí me gustó Es una crema humectante Así que sí me encantó, viene en esta cajita Es un poco pesada la crema Uy, se cayó el papel Y así es Es una crema súper blanca Bueno, ahí trae su protección Y aquí se ha salido un poquito Es súper blanca Así que en el tutorial pues les voy a estar mostrando Cuando me lo aplico y qué tal se ve Luego también estos glosses de aquí Que realmente estos glosses de aquí Porque pues se ven súper natural Tus labios se ven jugosos Muy saludables, se podría decir Y sí me gustó la sensación también en los labios Se podría decir que se siente Que es muy diferente a los glosses pues comunes Y sí, en esa parte sí me gustó Así que los glosses vienen así La forma es así Tres tonos de aquí Miren qué hermosos se ven La verdad es que sí me ha encantado mucho Tiene un buen material aparte de eso Vean ahí los angelitos Y los tonos se pueden reflejar en la parte de abajo El que yo usé es este de aquí Que me ha encantado mucho Totalmente diferente a otros Ven, este de aquí es un rojo Que también está súper lindo Y bueno, estos son los tres tonos Que me enviaron Pero antes de todo esto No se olviden pasar aquí abajito A suscribirse al canal Para que así no se pierdan ningún videíto Y también no se olviden Pasar a activar sus notificaciones Para que si YouTube les avise Cada que yo suba un videíto Pues si ustedes no se lo puedan perder Y que bueno, pues ya no les hablo más Y ahora sí ya les dejo con el tutorial Voy a estar utilizando el primer de Otsuo Este de aquí para las sombras Para que pigmenten más Y también nos duren Así que voy a estar colocando Un poco en la parte de los párpados Y luego pues difuminando chicas Todo muy bien aquí Con mucho cuidado Voy a estar colocando Esta sombra de aquí Que tiene una pigmentación De verdad Súper, súper, súper maravillosa Y voy a estar aplicándolo En toda esta parte primero Wow Tiene muy, muy, muy buena pigmentación Realmente Es chiquita la paleta Pero poderosa Y De ahí voy a estar Solamente Tratando de difuminarlo Por todo este lado Como pueden ver aquí Realmente Me ha Dejado Wow Estas sombras Están súper bonitas Y súper, súper Pigmentación Ahora voy a estar tomando Este color De aquí El marrón oscuro Con la Con la Con esta brochita No más Y voy a estar Colocándolo En esta parte de aquí A toquecitos Y bueno Aquí le ponen más Oscuridad Para que así se note La profundidad De su ojo En esta parte Y tratando Mezclarlo Muy bien Para que así Este El color marrón Como que se pierda Con el Con la otra sombra Voy a estar llevando También el marrón En la zona de aquí Del comienzo Para luego Cuando voy a hacer el corte Da que de un poco De profundidad Realmente estas sombras Si me han dejado Como que wow Chicas Difumina súper bien Y se ve Tan Pero tan 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 Que les digo Tan puras Aquí en mi ojo Ahorita me va a acercar A la cámara Para que puedan Ustedes apreciarlo Vería pues así La pigmentación Está súper 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 buena Ahora he cogido Un poco de Corrector Y voy a estar Haciendo Lo que es El corte Más o menos De este tamaño A ver Aquí voy a hacer Para que lo puedan Ver mejor Más o menos así Y Voy a estar Bajando Todo lo que es El corrector Y también En toda esta parte De aquí Y listo Aquí ya Ustedes si quieren Lo pueden hacer Más Como que Más Pues plano Yo lo voy a hacer Un poquito más Como que redondo Aquí la bolita Así que eso ya Depende de cada una Pues a ustedes Si les gusta Pues Un poquito más Planito O a lo redondo Bueno Bueno en esta parte Yo ya lo he Limpiado En esta parte Tienen que limpiar Porque el corrector Al momento que hacen El corte Se amontona Todo en esta parte De aquí Así que luego Tienen que estar Limpiándolo Con la misma brocha O pueden agarrar Una toallita Desmaquillante También porque Vi que lo hacían De esa manera Pero a mí me da miedo Pues mochar Todo el trabajo Que he hecho Así que Yo nomás Con la brocha Y ahí Un poquito A difuminarlo Empezando otra vez Con el marrón El que estuve Poniendo aquí Y voy a estar Cerrándolo Aquí todo A toquecitos Y en esta parte También a toquecitos Hasta cerrar La parte De ahí El de profundo Y voy a estar Aplicando este Amario Que realmente Está súper Pimentada Esta sombra Chicas De verdad Me ha encantado Vean nomás Uy Me ha encantado Esta paletita Dios Tiene una Pigmentación Hermosa Así que Vamos a estar Aplicándolo En todo Nuestro Párpado Este amarillo Este maquillaje Si nos salió Bien otoñal Así que Aquí Le aplican Pues Bastantito Con mucho cuidado De no pasarse Al lado Donde está Pues el marrón Así que Aquí nomás Poco a poco Vean Vean Esa Pigmentación Nomás Que mochitas Wow Realmente Está Sombras Me han dejado Boca abierta Porque Me ha encantado Su pigmentación Está súper Bella Y todavía Ni acabo El maquillaje Voy a venir Con el marrón Niñas Y voy a estar Pasándolo Por aquí Abajito Así Así que Vamos a venir Poco a poco Y tratar de Difuminarlo Bien Hasta llegar Más o menos Aquí Al final Bueno Al comienzo Del ojo Así que A puro Difuminar Para que quede Bonito Que si no No se va a ver Pues no se va a ver Bonito Si lo marcan Demasiado Así que Nomás agarran Tantito De De sombra Y luego se ponen A difuminar Súper Bien Todo lo que pueda Con una toallita Desmaquillante Lo que voy a hacer Es Limpiar A los lados Para que Pues se vea Más Bonito Y más Este Más este Atacado El maquillaje Listo El glitter Lo voy a estar colocando Con una brochita Así Con esta de aquí Que es la de do color Que es bien puntita Y voy a estar agarrando Un poquito Pues de glitter Para ir colocándola Poco a poco En esta zona En realidad Pues esto No necesita Pegamento Pero como Lo voy a poner En una zona Que Que pues Quiero que se fije Bien Y no se ande Despegando Pues Nada Nada Nadita Que se quede Bien fijado Ahí Voy a estar colocando Pues pegamento Por eso Así que Ahí venimos Con la brochita Y voy a ir Apretando Lo que es El glitter Contra El Pues el pegamento Que ya he puesto Ya he puesto La mayoría Ahí a todo Apretadito Chicas El glitter Y ahí se vería De esta manera Ahora voy a estar Colocando Un poco más De glitter Pues en el otro ojo Y regreso A poner un poquito Pues de delineado En esta parte Que ahí va a ir Pues las pestañas Para que se pueda Notar algo Pues negrito Y las pestañas encima Así que voy a estar Delineando En esta zona De aquí Chicas Bueno Como ven Ya he delineado Ahora voy a estar Utilizando las pestañas Las Kimolashes Y Bueno Así Son las De beauty Ahora voy a estar Utilizando este Tónico Húmedo Que es Viene así En esta Es como una Es una cremita Es una crema Ligera Tonificante Y húmeda Así que voy a estar Aplicándomelo En el rostro Y ahí Lo destapan esto Y de ahí viene El producto El producto Es blanco Así que me voy a estar Colocando El producto es blanco Así que me voy a estar Colocando un poco Aplicando Pues por estos lados Y listo No más Ya me aplique Mucho Bueno Luego Vamos a estar Difuminándolo Bien Y de esta Forma También como Masajeando Nuestro rostro Para que se ponga Bueno Penetre bien Todo esto Oye Me se pico aquí Y Huele Súper rico La verdad Huele como A qué olería Ay no sé Huele Rico Rico Así que Eso voy a estar Colocándome En todo Haciendo mis Masajes Listo Si pueden notar El rostro Si pueden notar El rostro Te queda Súper Bien humectado No reseco Se veía Así como que Hasta solamente Así nomás Lo dejaría Y lo usaría Súper Queda muy Este Muy bonito La verdad Si pueden notar Por esto Ahora voy a estar Utilizando Este amarillo Y este marrón Oscuro Chicas El amarillo Lo estaré Colocando Aquí Y en esta parte Vamos a estar Poniendo el marrón Ahora voy a guiarme De esta parte De aquí Delineado Y Voy a estar Poniendo el marrón Más o menos Hasta ahí Y Difuminándolo Súper bien Bueno chicas Ya me hice Contorno Así que Voy a estar Utilizando Este iluminador De aquí Que está Súper bonito Si ven que Trae un angelito Pues Si me ha encantado La verdad La Y peor Que aquí Y más aún Cuando está Ya fuera De la cajita Miren que Hermoso se ve esto El angelito Y pues Esta marca La verdad Que me ha Ay Dije Casi se me cae Me ha encantado Como han visto Se cayó su plastiquito Que le cubre Y ahí pueden ver Que trae pues Un ángel Con su flechita Escupido Estaba utilizando Estas dos brochas Preferidas mías Una que es para la nariz Y otra que es para Pues Los pómulos Ahí Voy a estar Utilizando pues Un poquito Para lo que es La nariz Y Aquí Siempre elijo O trato de elegir Una brocha Que sea pues Pequeña Para que Así al momento De poner El iluminador Como que no se Ensanche Pues no se Haga tan grande La nariz Y se vea más fina Porque si te agarras Una brocha Súper Gorda Súper gruesa Como que la nariz Al momento De poner tu iluminador Se te va a ver Más ancha Y pues no queremos eso Y voy a estar colocándolo Pues en este lado Y wow Miren como Ilumina Tiene muy buena Pigmentación Y aparte El producto El formato Viene súper bonito De cupido De angelito Y así que Aquí también Vamos a estar poniendo Un poquito De iluminador Y aquí también Vamos a poner Un poco más Y realmente Pues estos productos Están súper bonitos Se ven Súper elegantes La verdad es que Si me gustó mucho Y aquí Se pueden ver El brillo Del iluminador Que está súper Hermoso Ahora vamos a Iluminar Un poquitín En esta zona Del gran lagrimal Porque Para que se nos vea Súper bonito En la zona del lagrimal Yo siempre trato De poner Pues el iluminador Que sea De arriba Hacia abajo No así Bueno a veces Lo hago de esta forma Pero mayormente Siempre lo hago Así de Como si estaría Haciendo una Pequeña rayita Aquí Arriba Y listo Pues ahí ya quedaría así Y pues el labial Son así Los labiales Y el labial Que voy a utilizar Va a ser Este color De aquí Chicas Porque Se ve súper Bonito Y bueno El maquillaje Que estoy utilizando Como está fuerte En los ojos Voy a utilizar Como un nude Más o menos Bien elegante Y aparte Pues el material También Que está hermoso Así Aquí viene Pues el tono Y voy a estar Utilizando EZ Es un Como es un Gloss Voy a estar Aplicándolo Así La verdad que Este labial Está súper Bonito Porque Pues es un gloss Pero No llega a ser Pues brillante Así Como que Mucho Así que Que tiene Como que Un diferente Acabado A los otros Gloss Bueno Que llevo Utilizado Es No sé Lo siento Bien Está súper Suavecito Desliza Y no sé Como decir No lo siento Pegajoso Y ahorita Como que Se va secando En los labios Un poquito Se siente La verdad Es que Tienen que Probar Este labial La verdad Está súper Así que Espero que les haya gustado Este look Muchitas Yo me voy a poner Otra ropa Y de ahí Regreso Y bueno En especial A mí me ha encantado Esta crema De aquí Que me ha dejado La piel súper bonita Y después A aplicar Pues la base Y eso Me ha encantado Y el iluminador Miren esto Que se ve súper hermoso Ese también me encantó Y la paleta Pues también Porque tiene súper Muy buena pigmentación Y vale mucho la pena Y bueno Mis hermosas Yo ya me despido Cuídense mucho Gracias por ver este video Hasta este punto Si son nuevas No olviden suscribirse Aquí abajito Para que así no se pierdan Ningún videíto Y también No se olviden Activar sus notificaciones Que están aquí abajito Para que si YouTube Les avise cada que yo suba Un videíto Y así ustedes No se lo puedan perder Amigo ya nos vemos Hasta un próximo video Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!